Pero lo que se hace con videoconferencia es que hay que hacer las reservaciones desde un año antes y nosotros apenas iniciamos en un año pasado, entonces para el próximo año posiblemente sí tendremos videoconferencias de momento estamos haciendo el experimento de transmitirlas, ya estamos, ya dicho ¿Listo? Bueno, buenas tardes, estamos iniciando un poquito tarde por los problemas técnicos que hemos tenido ahorita les estaba comentando a los compañeros que están aquí presentes, a los estudiantes que este tipo de transmisión de tutoría es un experimento que nosotros quisimos probar con la asistencia de la gente de Onda Unet, de la radio de la universidad que nos han querido asistir en realidad es, como les digo, es una situación experimental que estamos midiendo esperamos ir mejorando un poquito la transmisión de momento pues el intento al menos, si no nos pueden escuchar, ver por lo menos que nos puedan escuchar el curso 52.11, promoción y animación a la lectura, además de las dos tutorías que tiene porque es un curso híbrido en línea con características de un curso tradicional de la universidad también tiene el apoyo de cuatro programas de radio que se fueron transmitidas, creo que este martes es la última transmisión de los programas, también con la asistencia de Onda Unet, aprovecho para darle las gracias a José y a Sebastián que la vez pasada no lo mencioné, este martes por Radio Nacional estará pasando el último programa de la serie de los, para los cursos de, para el curso de promoción y animación el día de hoy la segunda tutoría primero les presento a los compañeros, mi nombre es Annelise Villalobos-Laurin soy la encargada de cátedra de gestión y servicios para el programa de bibliotecología, los dos programas también hoy está Lilian Villalobos que es la tutora del grupo número dos de promoción y animación aprovecho para comentarles una cosa que nos conocemos muy poquito Lilian es directora de una biblioteca pública aquí en San José, yo diría que una biblioteca ejemplar en algún momento vamos a retomar un poquito de la experiencia de Lilian en otros cursos para que ustedes puedan conocer el trabajo de ella y como les digo, es una biblioteca ejemplar y de avanzada que tenemos aquí en San José también está con nosotros Adriana Morales que es la tutora del primer grupo y Adriana también, no es casualidad, es una excelente profesional ella trabaja en bibliotecas, bueno en biblioteca de colegio en bibliotecas que se llaman bibliotecas escolares también ahorita acaban de inaugurar una biblioteca posiblemente también estaremos retomando la experiencia en el lugar donde Adriana trabaja y también está con nosotros Oscar Moreira que él es el tutor del tercer grupo y también Oscar trabaja en el área de bibliotecas escolares con una trayectoria también muy interesante y es ese tipo de profesionales que nos gusta que se involucra totalmente en todas las actividades del centro donde él está y de la población a la que él atiende el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es bueno, vamos a darles la introducción, la tutoría y nos vamos a dedicar a dar una explicación sobre cómo se va a realizar el último proyecto que tenemos para el curso que ya estamos entrando ya en la última actividad yo quería leerles algo que me gustó mucho de este material que ustedes tenían como referencia que es el de elaboración de proyectos institucionales de promoción de la lectura de Luis Bernardo Yepes quería leerles una parte que me gusta mucho dice la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en el seno de la sociedad la participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento el pensamiento, la cultura y la información esto está contemplado en el manifiesto para las bibliotecas públicas que emite la UNESCO y de estos temas son de los que nosotros queremos hablar no solamente durante la formación profesional del bibliotecólogo sino en cursos también como estos de estos de los que nosotros estábamos hablando cuando les comentaba la semana pasada de qué tipo de lectura es de la que estamos promocionando es de ese tipo de lectura en donde se despierta la conciencia humana el ciudadano donde tratamos no solamente de leer hacer sonidos y medio comunicarnos sino donde también despertamos una conciencia y llamamos también a una acción ¿verdad? para construir aportar algo al bienestar común de ese tipo de lectura es de la que estamos hablando y de ese tipo de lectores es del que nosotros también estamos hablando y al que estamos llamados como profesionales a formar les dejo aquí con una motivación también que tiene a Adriana para ustedes y posteriormente Lilian les dará la exposición Buenas tardes mi nombre es Oscar Moreira yo soy el tutor del grupo 3 es una reflexión pequeña dice enseñarás a volar dice enseñarás a volar pero no volarás tu vuelo enseñarás a soñar pero no soñarás tu sueño enseñarás a vivir pero no vivirás tu vida pero sabrás que cada vez que ellos vuelen piensen sueñen canten vivan estará lo sencillo del camino enseñando y aprendiendo eso ahí se resume de la función de nosotros es servir de apoyo a ustedes y servirles de guía en realidad ustedes son los que tienen que como dicen volar y superarse cada día que muchas veces por ejemplo bueno mi experiencia con el grupo mío mucha gente trabaja en las bibliotecas pero tal vez le falta un poco de estudio o así pero lo importante es que tienen esa mística y esa disposición de desarrollarse y ir hacia adelante siempre muy bien gracias Oscar igualmente bienvenidos hemos tratado de dar un enfoque en este curso en el que primero nosotros como profesionales como bibliotecólogos tengamos ese acercamiento hacia la lectura hacia el material literario hacia la magna posibilidad que hay de recursos para poder llevar y presentar la lectura hacia la sociedad hacia los usuarios que atendemos es muy real lo que dice este pensamiento y lo que Oscar dice nosotros estamos poniendo ante ustedes un pensamiento un recurso una semillita que ustedes tienen que desarrollar que tienen que explorar pero en sí ustedes no pueden heredar de nosotros ni nuestra forma de enseñar ni nuestra motivación si esa no surge de ustedes mismos de lo más profundo de ustedes nosotros les damos la guía pero son ustedes quienes desarrollan quienes aprenden a volar a pensar a soñar a cantar a vivir y a transmitir y cada uno lo va a hacer a su estilo igual es en animación en la promoción a la lectura cuando tomamos el material literario estamos ya en nuestros centros de trabajo y lo vamos a transmitir a los demás cada quien tiene su estilo y cada quien tiene que encontrarlo y tiene que desarrollarlo lo que estamos haciendo desde el curso es sembrando esa semillita esa inquietud para que ustedes empiecen a desarrollar sus propios recursos su propio estilo su propia forma de trabajo y su propia forma de llevarle pues la lectura y de presentar la lectura a las demás personas vamos a pasar a una narración de un cuento para motivarlos y para que podamos ver también que hay muchos recursos que podemos utilizar no sólo escritos sino que también podemos trasladar el material escrito a la tecnología para ayudarnos en ese proceso de hacer animación vamos a ver esta es una forma que ha encontrado una editorial de promocionar sus libros incluso si ustedes vieron al inicio cuando lo abrí dice si les gusta este material pase a la librería y lo compra entonces es una forma de hacer promoción se los voy a contar porque es además un cuento lindísimo que tal vez a las que ya somos mamás nos vamos a encontrar una relación particular de estos personajes a nosotros y nuestros hijos vamos a ver qué tal y al final me cuentan adivina cuánto te quiero era la hora de dormir la liebre pequeña color de avellana se agarraba se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color de avellana quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba adivina cuánto te quiero le dijo uff no creo que pueda adivinarlo contestó la liebre grande así dijo la liebre pequeña abriendo los brazos todo lo que podía la gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos pues yo te quiero así le respondió cuánto pensó la liebre pequeña pues yo te quiero hasta aquí arriba añadió la liebre pequeña y yo te quiero hasta aquí arriba contestó la liebre grande que alto ojalá yo tuviese brazos tan largos pensó la liebre pequeña entonces tuvo una idea se puso boca abajo apoyando las patas sobre el tronco de un árbol te quiero hasta la punta de mis pies dijo y yo te quiero hasta la punta de tus pies dijo la liebre grande color de avellana alzándola por encima de su cabeza te quiero todo lo alto que pueda saltar se reía la liebre pequeña dando brincos arriba y abajo pues yo te quiero todo lo alto que pueda saltar sonrió la gran liebre y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol que salto pensó la liebre pequeña como me gustaría saltar así te quiero de aquí hasta el final de aquel camino hasta aquel río a lo lejos gritó la pequeña liebre yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas dijo la liebre grande que lejos pensó la liebre pequeña color de avellana tenía tanto sueño que no podía pensar más entonces miró por encima de los arbustos hacia la enorme oscuridad de la noche nada podía estar más lejos que el cielo te quiero de aquí a la luna dijo y cerró los ojos eso está muy lejos dijo la liebre grande eso está lejísimos la gran liebre color de avellana acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa yo te quiero de aquí a la luna ida y vuelta les gustó es bellísimo y a mí se me parece mucho a las mamás que nunca queremos perder y siempre queremos decirle a nuestros hijos que nosotros lo queremos aún más de lo que ellos nos quieren a nosotros ¿verdad? pero pues es un cuento lindísimo y ahí este podemos pasárselos por correo para que lo tengan les cuento que esos recursos los hemos encontrado en internet en internet hay gran cantidad les invitamos a explorar porque ahí hay gran cantidad de recursos que pueden utilizar y como el objetivo de esta tutoría es precisamente ver los pasos para el desarrollo de un plan o un proyecto institucional de lectura vamos a quedar con Lilian que nos va a dar toda la explicación de los pasos para construir ese proyecto vayan anotando todas las dudas y al final podemos hacer un conversatorio para sacar dudas para exponer inquietudes y demás muchas gracias le ponemos promoción y animación hacia la lectura porque es el título del curso este curso es la primera vez que doy tutoría de este curso pero es precioso y espero que ustedes lo estén disfrutando igual que nosotros yo sé que por la prística porque tienen que tomar buenos grados en todos los trabajos tal vez no se están dando cuenta de lo valioso que es este curso es muy aburrido hacer una sesión literaria tal vez para los que están iniciando pero si se ponen a pensarlo el hacer la animación de la lectura es parte del trabajo como bibliotecólogos que vamos a tener sea el tipo de biblioteca donde trabajemos pública escolar de colegio universitaria porque nuestra consigna como bibliotecólogo siempre va a ser formar lectores de la edad que sea es más fácil trabajar con los niños porque ahí usted de verdad los forma pero también tenemos que trabajar con los grandes este último módulo en la tarea 4 se les pide la planificación de proyectos para el fomento de lectura de proyectos hablamos en plural porque en nuestro trabajo cuando ya ejercen como profesionales van a tener que elaborar proyectos y si ustedes aprenden a hacerlo en esta que es su primer clase le va a servir para todas las clases porque ya sea de animación ya sea de otra cosa siempre van a estar haciendo proyectos ¿qué es un proyecto? también les voy a hacer un pequeño comercial disculpen la cátedra tiene en el grado de bachillerato también un curso que se llama diseño y gestión de proyectos este para ustedes va a ser como una introducción a lo que luego va a ser ya el fuerte del curso de diseño y gestión de proyectos así que apunten todo y aprovechen esta capacitación que van a recibir ahora un proyecto es un conjunto coherente e integral de actividades tendientes a alcanzar objetivos específicos busca mejorar una situación solucionar una necesidad o un problema existente porque cuando realizamos un proyecto es porque hemos visto la necesidad de hacer algo dentro de nuestras instituciones y siempre va a tener que ser algo alcanzable porque aunque seamos soñadores no podemos soñar en cosas imposibles tenemos que ser realistas y empezar a hacer cosas que podamos ir alcanzando la estructura de un proyecto existen unos elementos que son comunes en la presentación de los proyectos los cuales se deben conocer y tener en cuenta entre unos y otros modelos se presentan diferencias en la nominación de los elementos que en términos generales suelen ser los mismos lo llamarán de una manera diferente pero por lo general lo que le vamos a pedir le pedimos en este proyecto es lo que se pide para la mayoría de los proyectos en algunos tal vez un poquito más en un poquito menos pero en general son los mismos y es bueno que los conozcan y los tomen en cuenta estos son que si ustedes leyeron las instrucciones de la tarea 4 ya los pudieron abrir ahí les dice qué es lo que tiene que tener todo proyecto título introducción justificación antecedentes marco conceptual objetivos estrategias de acción cronograma presupuesto conclusiones y recomendaciones evaluación bibliografía y anexos en el que se le dio para la tarea 4 no tiene la parte de evaluación pero sin embargo la incluimos aquí para darle una pequeña explicación es importante no se les puso la evaluación porque a ustedes se les está pidiendo que hagan un proyecto en el papel es como vamos a evaluar algo que no estamos haciendo pero cuando ustedes ya en sus trabajos vayan a hacer un proyecto es muy importante tomar en cuenta la evaluación para saber si de veras esto resultó o no resultó si fue atinado cuando decidieron elaborar este proyecto o no el título parece mentira pero es muy importante el título que ustedes le den a un proyecto muchos proyectos se quedan archivados porque el título es ambiguo porque desmotiva o simplemente desconcierta no es un título que le llega a lo que de verdad ustedes están haciendo en general el título de un proyecto de promoción de la lectura tiene validez en la medida que proporcione una idea clara y precisa del problema que pretende resolver siempre debe redactarse en presente y en positivo vamos a poner un título medio negativo ¿verdad? no es lo usual en la parte de presentación se espera que esta presentación haga un llamado a la reflexión sobre el objeto de estudio en este caso la promoción de la lectura es muy importante darles un ejemplo vamos a tomar el ejemplo que nos da este mismo libro siempre que vamos a proponer un proyecto como Lilian bien les explica el título debe invitar a ser leído siempre debe escribirse en positivo ¿verdad? muchas veces somos tendientes a usar el no o digamos si hay una necesidad entonces ponemos en el proyecto proyecto por la falta de animación a la lectura no vamos a usar títulos negativos de una vez positivo o la proyecto de promoción o proyecto de animación cuando hablamos de la presentación en la presentación el proyecto debe reflejar cuál es la necesidad que se divisó para poder hacerlo un ejemplo es este proyecto surgió por la preocupación de los educadores de la escuela de Palmares por decir un ejemplo ante la falta de actividades que permitieran a los niños y jóvenes acercarse a la lectura de manera placentera y por carecer de una biblioteca bien dotada en la cual los estudiantes puedan acceder a información actualizada o sea la idea es que en la presentación demos una idea general de la necesidad que motivó a crear ese proyecto en todo caso vamos a ponerse en la plataforma si pueden poner esta presentación lo mismo que la primera las van a poner en la plataforma la introducción en la introducción se dice qué contiene el proyecto es la inducción para el lector la introducción debe limitarse a mostrar al lector el camino que va a recorrer se hace de manera descriptiva con la extensión y el detalle que cada autor considere pertinente ahí ustedes se extienden lo hacen conciso pero es donde ustedes van a guiar al lector de este proyecto en la introducción a veces hacer proyectos muy largos tampoco es como muy llamativo o se aconseja cuando el proyecto es muy largo hacer un breve resumen porque cuando ustedes presentan si van a hacer un proyecto es porque tienen miras a que alguien financie el proyecto o a que alguien lo apruebe cuando es muy grande y lo llevan un libro así no lo van a leer no no ni le van en cambio si lo hacen un poquito más conciso si es más probable que lo lean y que le pongan interés o si no hacer el resumen y presentarlo al puro frente para que la persona que agarre aquello lea y se dé una idea de ah ya sé hay tres aspectos importantes a tomar en cuenta al hacer una introducción que son más bien consejos en primer lugar cuando vamos a hacer un proyecto y tal vez a veces nos sentamos y ay cómo introduzco yo esto cómo lo escribo bueno un consejo es que el proyecto se realice que se escriba todo el proyecto y que la introducción aunque ustedes no lo crean y aunque vaya de primero se haga de último ¿por qué? porque en la introducción yo precisamente voy a esbozar la esencia de ese proyecto es la síntesis de ese proyecto es la guía de ese proyecto entonces ahí esa introducción realmente tiene que justificar y tiene que invitar a las personas a quien va a ser presentado la importancia del proyecto por tanto un consejo es escribirla al final ¿verdad? aunque es lo primero que se escriba al final para que realmente sintetice otra cosa es que un proyecto realmente responde a una necesidad entonces previo a eso tuvo que haberse realizado un diagnóstico del tipo que sea ¿verdad? pero antes de empezar un proyecto es porque la necesidad se descubrió y se aplicó un diagnóstico y se reflejó esa necesidad entonces en la introducción precisamente debe reflejarse los resultados de ese diagnóstico ¿verdad? porque tiene que ser un proyecto bien fundamentado y bien justificado no es un proyecto que se va a sacar de la manga es un proyecto que va a venir a resolver una necesidad un ejemplo de introducción podría ser este proyecto expone los resultados de un diagnóstico realizado en la escuela de Palmares en la cual se muestra la carencia de acciones directas en la promoción de la lectura presenta un marco teórico en cuyos contenidos aparecen definidos los principales aspectos relacionados con la lectura y su promoción define sus objetivos y plantea además estrategias que permiten solucionar los problemas detectados en el diagnóstico y ahí seguimos etcétera etcétera ¿verdad? ¿cuál es ese libro para tener una idea? este libro es un libro que salió de un proyecto de Colombia de Confenalco este no es de Confenalco Colombia en Colombia Confenalco trabaja en proyectos nacionales de promoción a la lectura entonces si ustedes buscan por el autor por Yepes Osorio van a encontrar en internet muchos artículos publicados por él sobre la animación a la lectura se llama elaboración de proyectos institucionales de promoción de la lectura el libro el libro no les voy a contar el libro está como referencia en la bibliografía del curso pero no es un libro que hayamos podido ponerles ahí en la plataforma porque para eso hay que hacer un trámite totalmente burocrático para conseguir los permisos de derechos de autor entonces en ese sentido no pudimos como ponérselo como libro tal pero lo que hicimos fue este resumen del libro en esta presentación con todas las referencias bibliográficas y demás verdad para que ustedes puedan tener el para que puedan tener el contenido y la esencia del libro verdad pero en sí el libro por esa razón no podíamos ponerlo en la plataforma hay muchos artículos de él en internet y en las lecturas que se les dio para este módulo hay de confenalco también sí sin embargo la UNED tiene un material riquísimo que se los recomiendo para hacer también proyectos que da también toda una explicación puntual de cada parte del proyecto que se usa en preescolar y es un libro que se llama planificación de proyectos en centros infantiles por ahí les podemos también dar la referencia es un libro de la UNED directamente y trae un esbozo muy similar a este de cómo hacer proyectos por supuesto que lo aplica a la creación de centros infantiles pero es un material riquísimo como guía para elaborar proyectos en general entonces sí les recomiendo ese y ese sí lo pueden acceder a él verdad perdón es un es un proyecto como una investigación el plan es muy similar como siguiente paso está la justificación en ella se indica o describe el por qué se va a hacer el proyecto qué importancia y utilidad tiene en la solución del problema planteado la justificación de un proyecto de promoción de la lectura debe priorizar el problema de la carencia de hábitos lectores en la comunidad porque ese es el problema fundamental si el proyecto es de carencia de hábitos de lectura antecedentes en ellos se plasma la historia de la institución y se hacen y se hacen los apuntes necesarios que tengan relación con las acciones de promoción de la lectura realizadas en el establecimiento para observar si existe la posibilidad de retomar algunas o para corroborar lo que se quiere hacer es muy importante que en esta parte poner la historia de la institución donde van a desarrollar el proyecto y a la vez qué se ha hecho en esta institución acerca de la promoción de la lectura que este es el caso del proyecto que van a hacer ustedes y qué resultados han habido con respecto a lo que se ha hecho hasta el momento para coger las experiencias buenas y eliminar lo que se hizo y no funcionó y seguir adelante También en la parte de antecedentes ustedes tienen que describir en general la institución entonces tienen que poner la institución X sigamos con el ejemplo de la escuela de Palmares que la escuela de Palmares es una institución que se creó en tal año tiene una población de estudiantes de mil estudiantes tiene una biblioteca que se fundó en tal año y la biblioteca ofrece tales o sea tienen que perfilar tienen que perfilar cuál es la institución en la que van a aplicar y entonces tienen que perfilar también cuál es el tipo de usuario y el tipo de necesidad que existe para realizar el proyecto de lectura ahí Usted lo puede aplicar donde quiera o sea usted puede hacer un proyecto donde quiera sea en una institución privada sea pública sea de primaria sea de secundaria incluso sea universitaria lo que en las comunidades a nivel este de trabajo con las comunidades donde se integra por ejemplo la municipalidad y demás pero en todo el proyecto precisamente tiene que determinar ese tipo de población con la que usted va a trabajar en un colegio donde no existe una biblioteca sería aún más rico todavía hacer un proyecto de ese tipo porque es totalmente necesario poder llevarles entonces ahí usted puede por ejemplo hacer un proyecto de cajas viajeras en que usted lleva el material en tipo caja y los presta y podría darle este seguimiento a ver qué resultados da un proyecto de caja viajera han escuchado que es el trabajo con cajas viajeras es llevar los libros en cajas y hacer como una biblioteca así móvil ¿verdad? sería muy interesante ¿no? la oportunidad de ir a hacer una biblioteca bueno hacer entre paréntesis porque realmente bueno el trabajo fue parte de eso del colegio del colegio bilingüe de palmares la idea nació desde el bachillerato internacional se trabaja en el colegio bilingüe de palmares con dos tipos de usuarios que es el bachillerato internacional y el usuario del colegio bilingüe ¿verdad? esa idea surgió porque viendo la necesidad que en Barablanca como pertenecía bueno no existe un colegio sino es como un tipo de ¿qué le digo? que se trabaja con el maestro en casa ajá con una telesecundaria y el director bueno no existe director ahí bueno es un señor que él vio la necesidad que había de estudiar de prepararse académicamente y tener un futuro mejor los chicos de ahí ellos con iniciativa del colegio y con la asesoría digamos de lo que es bachillerato internacional ayudaron para formar una biblioteca entonces nosotros a partir de ahí reunimos varios libros con varias bibliotecas que para tal vez como para que ellos hicieran el descarte algunos libros entonces se fueron donados ahí y había que ver porque realmente ellos estaban satisfechos porque cuesta mucho que ahí es un lugar muy largo donde la gente no frecuenta y había una necesidad tan grande de esa información que ellos estaban como realizados porque tener una biblioteca tener un mundo de oportunidad frente a eso es realmente es encantador yo me recuerdo que cuando nosotros hicimos ese proyecto bueno porque así lo siento yo fue a un proyecto a ver que o sea yo lo sentí tan así porque decía que bueno es que ver que hay gente que se motive gente que tenga la necesidad que uno tal vez la tenga aquí viendo que uno diga ah no nunca voy a visitar la biblioteca porque tal vez ahí nunca voy a encontrar algo bueno pero esos chicos levantarse tan temprano para ir a estudiar para prepararse para tener un futuro es una oportunidad grandísima eso quería compartir pues imagínense que rico darle seguimiento a ese proyecto y llevar allá estos planes o estos programas de animación a la lectura y de promoción sería lindísimo darle continuidad porque es gente que está sedienta de eso entonces ahí hay materia prima con que trabajar que rico lo que usted cuenta es muy importante pero también tenemos que tomar en cuenta de que una biblioteca no la hacen los libros la hace la persona que esté trabajando ahí esa hace la diferencia y todos los programitas tal vez proyectos pequeños y proyectos más grandes que tenga para darle utilidad a esos libros para motivar a la gente para que esos libros sean leídos en realidad en sí los antecedentes nosotros ustedes nos van a dar un panorama de dónde se va a realizar el proyecto a través de los antecedentes sin conocer yo el lugar yo tengo que cuando lo voy leyendo lo voy visualizando si ustedes lo saben hacer y de eso se trata antecedentes que una persona que no conozca el lugar lo agarre lo lee y entienda wow qué bonito cómo lo describió todo cómo lo dijo todo en el marco teórico el marco teórico se desarrollan los conceptos básicos del proyecto y se expresan las teorías desde las cuales ha sido concebido el proyecto es importante que se consigne en el marco teórico la fundamentación de la temática escogida de forma profunda y completa este capítulo se debe redactar a modo de ensayo y en tercera persona los proyectos siempre tenemos que tener en cuenta que no podemos ponernos el yo no podemos ponerlo siempre es en tercera persona lo importante es que en el marco que el marco que se elija cumpla con el propósito de darle claridad al lector esto es y me lo dijo Liz y tomo el ejemplo de ella como una receta que usted va a hacer usted tiene que poner todos los ingredientes que va a usar en esa receta pero a la vez tiene que explicar por si algún ingrediente de las que cocinamos pues la mayoría vamos a entender que es cada ingrediente pero tenemos que hacerlo como para los que no saben qué es cómo es describir cada ingrediente eso es el marco teórico poner todo lo que ustedes van a tocar en el proyecto y a la vez describir cada uno de esos ingredientes de esas partes que van a tocar la formulación de objetivos esta es una parte muy muy importante dentro de un proyecto es como el alma el corazón la formulación de los objetivos y tienen que pensarlos es lo más difícil cuando se hace un proyecto pensar cómo voy a determinar el objetivo o los objetivos es lo que se quiere lograr con propósitos realizables como dijimos a un principio no van a irse como muy alto es un proyecto realizable alcanzable los objetivos deben ser claros ya que sin ellos es imposible saber para qué se hace un proyecto y qué se espera obtener al culminar su desarrollo deben ser realistas pueden formularse en términos de resultados el qué y el para qué caracterizan a los objetivos tiene que responder a esas a esas preguntas para qué estoy haciendo este proyecto y qué es lo que estoy haciendo qué es lo que quiero eso siempre es muy importante tradicionalmente existen los objetivos generales y los específicos el objetivo general presenta el resultado global y el específico es como ir desmenuzando qué voy a hacer para obtener este grande en dos o tres no pongamos muchos tres porque ya desmenuzarlo a tanto no es tan global como para a veces ponen dos objetivos generales y dentro de cada objetivo general desmenuzan como tres objetivos específicos pero si no es un proyecto tan grande no necesitan poner dos objetivos generales con uno y unos cuantos específicos la formulación de los objetivos se encuentra ligada a las circunstancias que vive la institución también hay que ser en esa parte realistas los objetivos siempre van en inician con un verbo en infinitivo eso es muy importante todo objetivo ya sea general o específico inicia con un alcanzar lograr investigar conocer tanto pero no pueden combinar dos verbos en infinitivo dar a conocer no ¿cuál es otra que acostumbra uno a usar? son así no podemos usar dos verbos en infinitivo seguido siempre con un verbo en infinitivo y inicia con un verbo más global es el que engloba todo y de ahí ¿tenes algún ejemplo ahí Adriana? es que como estamos siguiendo con esto de una biblioteca un proyecto de biblioteca en una escuela o colegio a ver si dice alguno por ejemplo un adjetivo general sería crear hábitos lectores de los niños y docentes de la escuela de Palmares para mejorar las condiciones socioeducativas de la comunidad escolar mejorar mediante la oferta de los servicios bibliotecológicos la calidad de educación en la escuela de Palmares ese podría ser un ejemplo de objetivo general ¿verdad? en un plan o en un proyecto perdón en un proyecto de promoción de la lectura un ejemplo de objetivo específico sería coordinar acciones de promoción y fomento de la lectura para la comunidad educativa X organizar el servicio de materiales de lectura infantil por ejemplo en la biblioteca escolar capacitar a los docentes de la escuela de Palmares en en el manejo de materiales literarios para niños por ejemplo son algunos ejemplos de objetivos los últimos son ejemplos de objetivos específicos el primero que les dio es de objetivo general entonces como ven es el grandote y porque es lo que alcanza es muy global pero lo desmenuza en tres estrategia de acción estrategia de acción la estrategia es lo que le viene a decir a usted cómo va a ir haciendo son como las actividades cómo va a ir usted desarrollando ese proyecto lo de ustedes de acorde a la tarea es en el papel es que pueden soñar pueden dejar volar la imaginación y hacer un proyecto realizable porque de los proyectos que ustedes hacen puede salir alguno excelente bonito que dice uno esto se puede implementar en todo el país entonces pensemos en un proyecto de animación a la lectura a nivel nacional entonces ustedes son muy creativos todos así es que ahí dejen volar la imaginación y en estrategias tenemos cualquier cantidad de estrategias bueno en este caso hay estrategias de promoción y animación que son las que tenemos que hacer pero también estrategias de selección y adquisición y estrategias de comunicación y divulgación unas van para el área estrategias para promocionar y otras para animar que son diferentes estrategias porque una cosa es promocionar la actividad o el proyecto y otra cosa es la actividad en sí de promoción vamos a ver como un ejemplo aplicado entonces seguimos bajo el ejemplo de la creación de un programa de animación y bueno de promoción de animación de la lectura en la escuela de Palmares entonces ¿qué estrategia vamos a seguir ahora sí para realizar eso? ok vamos a implementar un plan de lectura en la hierba por ejemplo entonces esa va a ser la primera estrategia un plan de lectura en la hierba entonces el proyecto lo que va a proponer es que cada docente una vez a la semana o dos veces a la semana saque a cada grupo a leer en la hierba frente a la biblioteca y de la biblioteca les vamos a llevar los materiales de lectura ahí todos sentaditos en la hierba y vamos a hacer una sesión de cuentacuentos ahí en la hierba eso es una estrategia eso es un ejemplo de estrategia otro ejemplo puede ser crear ese es un ejemplo de animación ¿verdad? porque vamos a hacer una sesión literaria ahí en la hierba un ejemplo de promoción ok vamos a organizar desde la biblioteca de 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 la escuela de palmares una feria del libro en la que vamos a involucrar la municipalidad por ejemplo entonces vamos a coordinar acciones con la muni y vamos a realizar una feria de libro a nivel de la comunidad vamos a traer editoriales vamos a a traer ofertas de libros vamos a presentarlos ante la comunidad dentro de la misma feria se puede traer un cuentacuentos que motive hacia la lectura eso es un proyecto un poco este más grande es otro tipo de estrategia ¿verdad? ¿qué otro ejemplo podemos poner? un concurso ok vamos a hacer un concurso del mejor lector de la escuela de palmares entonces vamos a llevar un registro de los libros que los niños van leyendo vamos a ir este apuntando cada libro que el niño se lee vamos a tener un instrumento para ver si realmente lo leyó ¿verdad? porque el niño puede leer puede decir que leyó muchos libros pero tal vez entonces eso es de animación a la lectura y bueno también va involucrada la promoción ¿verdad? porque entonces vamos a presentar materiales de lectura ante ellos que sería la parte de promoción y la parte de lectura que ya el niño va a hacer que ya es el encuentro de él con el libro y la parte en que luego vamos a evaluar es la parte de animación ¿verdad? es donde vamos a tener la parte de animación y al final vamos a premiar al mejor lector otra estrategia puede ser la conferencia una conferencia sobre qué sé yo sobre la importancia de la literatura infantil y vamos a a dar esa conferencia dirigida a padres por ejemplo a padres de familia entonces vamos a traer a invitar a los papás a la biblioteca y vamos a hablarles y a traer un especialista que les hable de la importancia de leer a los niños desde que están pequeños esos son diferentes tipos de estrategias ¿por qué es importante las estrategias de selección y adquisición de libros? porque como dijimos en la tutoría anterior todo bibliotecólogo debe conocer muy bien los materiales de lectura que existen y debe elegir muy bien el material de lectura que necesita para su comunidad de usuarios para cada tipo de usuario y para cada edad lectora entonces es muy importante que también se tracen estrategias de cómo vamos a hacer esa selección si vamos a gozar con un comité si vamos a traer un especialista que nos ayude a seleccionar el material pero los mejores especialistas para eso somos nosotros en la medida en que como bibliotecólogos hagamos la evaluación y el estudio de usuarios para saber qué tipo de usuarios tenemos y qué tipo de material les gusta y necesitan leer en las estrategias de selección a veces es muy difícil dicen que nosotros como bibliotecólogos tenemos que ser muy objetivos a la hora de seleccionar el material que va a ir en nuestras instituciones donde elaboramos pero siempre se mete un poquito el gusto de uno que uno no quiera entonces siempre tratar de quitar esa parte oral con abuelos una estrategia narración oral con abuelos es una estrategia para animación de lectura y a veces hay un montón de abuelitos que están deseosos de que se les participe ellos quieren contar cuentos porque tal vez o no tienen nietos o los tienen lejos y el que se les llame a la biblioteca para contar un cuento a ellos los llena porque ese día van a tener un montón de nietecitos y hay muchos niños que no tienen abuelitos o que los tienen lejos y para ellos ir y escuchar un cuento narrado por un abuelito es una experiencia maravillosa para ellos aprovecho aquí para comentarles un asunto muy pertinente tuve la experiencia muy linda de trabajar cinco años bueno en realidad fueron casi diez años con el bachillerato internacional aquí en Costa Rica en la modalidad bilingüe también y recientemente la última experiencia de los últimos cinco años fue en el colegio United World College Costa Rica en Santana donde vienen muchachos adolescentes de todas partes del mundo y la otra vez les decía lo mismo por mi experiencia me doy cuenta que trabajar con adolescentes es todo un reto pero una experiencia muy enriquecedora ahora que hablaban de los abuelitos también les cuento esto para la gente que trabaja en colegios que a veces uno no sabe muy bien cómo llegarle a los muchachos una estrategia muy buena para trabajar con ellos es darles a ellos el espacio y la oportunidad para que ellos creen sus propios proyectos sus propias estrategias y algo increíble es el que el mismo muchacho adolescente le comparta lea a otros de su misma edad y a los más pequeños sobre todo verlos a los grandes motivando a los chicos pequeños contándoles cuentos y todo esto es increíble es increíble cómo ellos encuentran bueno, tienen la energía ¿verdad? y la creatividad para hacerlo nosotros tuvimos en el colegio una experiencia muy linda de los muchachos que viajaban a diferentes sectores de las comunidades en donde ellos llevaban cuentos y no solamente cuentos sino muchas veces explicaban por ejemplo la edad media el renacimiento y llevaban material de arte porque en el bachillerato internacional la idea es que integrar todas las diferentes partes del currículum ¿verdad? y además que tengan proyección social entonces ellos iban y comentaban o buscaban la forma de hacerlo entretenido contar la historia a los chicos ¿verdad? con actividades y cosas así que es una muy buena estrategia con los jóvenes de que les den a ellos la oportunidad de crear sus propias dinámicas estrategias ¿verdad? para hacer promoción y para hacer animación también lo que dice es cierto lo que es en secundaria a veces es difícil siempre se ha creído que es difícil digamos en primaria pero lo que les decía a ustedes es la disposición yo pienso que la disposición es muy grande en la persona que está encargada de la biblioteca que en realidad tenemos que ir cambiando ese concepto en centros de recursos para aprendizajes que eso es lo que pretende el ministerio digamos que sean lugares donde se trabaje donde se haga no quedarse solamente con esta parte sino el complemento digamos trabajos inclusivos que hacen los niños presentaciones que pueden hacerlas en la misma biblioteca este material si hacen qué sé yo un sistema solar tenerlo como en la biblioteca tener una presentación digamos de todo eso es parte de la misma promoción que se hace a nivel institucional para proyectar la biblioteca la biblioteca tiene que darse a conocer y nosotros somos los que tenemos que darle a conocer bueno los centros de recursos digamos para aprendizaje luego volviendo con el tema digamos de ella lo que es la animación en secundaria también el teatro a veces hay cosas que ustedes creen o uno piensa que tal vez los jóvenes pero lo que es la parte de una representación es buena yo creo que inclusive hasta los títeres porque digamos si se hacen de una forma divertida uno ve bueno los de sexto que uno dice son los más grandes de la escuela y sin embargo a ellos les atrae eso la comunicación oral eso vea usted no necesita para hacer una animación a veces bueno si digamos uno por tal vez por inercia hace gestos igual como ahora estoy diciendo yo porque es una parte digamos que ya uno a la hora de estar animando este usted se transforma en el sentido de que usted tiene que posicionarse digamos de la lectura es muy importante digamos leerla una vez dos veces tres veces las veces que sea necesario para que usted se posesione del texto porque ahí lo decía la autora muy muy claro o sea usted el texto primero tenemos que partir de que el texto es la parte central nosotros necesitamos dominar el texto para luego ver qué vamos a hacer cómo lo vamos a complementar qué queremos hacer hacemos hacer títeres queremos hacer una una narración una narración solo oral la podemos hacer ¿por qué? porque es la imaginación que tienen las personas yo le puedo contar qué sé yo una historia o lo que pasó ahorita en la pista un accidente o alguna cosa por decirle y sin estar usted presente y sin tener usted la imagen este es como dice en la radio la radio es pura imaginación y eso a veces no se retoma y usted con una animación en una parte oral con solo con solo lo narrativo yo sé que que si ustedes este logra captar es que es el tener eso de captar la gente si usted tiene la facilidad de captarlos claro que seguro que ellos bueno ni 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 suspiran hasta que ya llega al final digamos de una narración digamos un cuento por decirle algo ok bueno en estrategias la imaginación de ustedes es lo que va a mandar hay muchos en esta parte les quería leer hay una que dice para jóvenes ciclos de literatura para adolescentes poniéndolos por temas amor humor erotismo deporte terror son temas que a los jóvenes les gustan eso como parte de lo que es estrategia dentro del programa de las partes que ustedes tienen que ir desarrollando dentro del proyecto está el cronograma esto es el cronograma les permite observar el proyecto en el tiempo y en el espacio en él se incluyen entre otros aspectos las fechas o los periodos en los cuales se va a realizar cada estrategia el cronograma es un interesante indicador para hacer seguimiento el control y la evaluación del proyecto y hay hasta programas que te van usted mete el cronograma y les va organizando y les va diciendo cómo van si van adelantados si van atrasados cómo va el proyecto entonces hasta la tecnología nos ayuda en cuanto al cronograma pero siempre es importante poner el cronograma este es un ejemplo de un cronograma que viene también aquí en en el libro este es un proyecto un proyecto corto un proyecto del día lectura para crear en qué lugar se realiza la población meta la fecha o el periodo en que se realiza y el responsable en esta forma pueden estipular el cronograma si vemos aquí entre la parte de estrategia de acción es lo que se va a hacer la actividad está el otro que es basar del libro la otra acción es adquisición de libros para la biblioteca que es otra acción entonces es un ejemplo para que ustedes lo tomen en cuenta esto siempre lo van a poder ver cuando se ponga en la plataforma y siguiendo con la otra parte que es el presupuesto ese también se le pide dentro de las dentro del proyecto es importante consignar el costo que puede conllevar la puesta en práctica del proyecto hay proyectos que no demandan mucho presupuesto pero hay otros que hasta en eso hay que fijarse no voy a hacer un proyecto donde el presupuesto es elevadísimo y no es realizable eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer un proyecto dijimos que realizables alcanzables entonces si es un costo elevado no vamos a poder tenerlo que vamos a poner un cuentacuentos de esos que cobran un montón todos los días no es realista espérese para terminar entonces dijimos que esto es muy importante consignar el costo y se debe hacer una estimación rigurosa lo más realista posible de los costos que corresponderán a cada una de las estrategias cada estrategia va a llevar cada porque una estrategia es una actividad cada actividad va a llevar un costo entonces es muy importante ser realistas en cuanto a lo que va a costar la actividad con respecto al presupuesto también tenemos que ver donde lo vamos a aplicar por ejemplo hay gente que trabaja en la biblioteca por lo menos ya sabe pero también ver la endocracia del lugar por ejemplo si usted lo va a hacer en una biblioteca pública o sea porque a veces como dice ella tal vez pensamos el costo pero a veces también hay que ver de donde conseguimos los recursos porque no es solamente como decir vamos a hacer bueno de todo y resulta que a la hora de llegada si empezamos a ver que tanto el costo entonces inclusive un refrigerio si fuera el caso digamos si no son muchos chicos o si son muchos esos ya tienen costo que sería la pregunta si es que ahora me recordé de algo por ejemplo yo sé que este año cambiaron muchos de los libros en el Ministerio de Educación Pública entonces mi pregunta sería la siguiente si yo quiero hacer un proyecto de animación y animación en la lectura digamos por ejemplo que yo use el libro Los Otros entonces si yo no tengo una cierta cantidad de libros disponibles y que sé que muchas bibliotecas del país no cuentan con esos recursos porque cambiaron el estado de los libros ¿verdad? entonces en ese caso digamos ¿qué se puede hacer? No o sea digamos usted si yo quiero hacer mi información es que digamos el MEC lo que hace siempre es unas recomendaciones ¿ves? ahí es donde tal vez a veces digamos nos equivocamos porque en realidad ellos lo que recomiendan es una lista entonces de esa lista por ejemplo se ven por niveles porque si usted se revisa la lista hay libros que están en primero y segundo nivel pero si usted tiene los libros usted trabaja con los libros que usted tiene o que usted considere porque ahí también es parte de eso digamos los intereses y la edad de las personas a las que va a dirigir la digamos la actividad o la animación ¿ves? entonces ahí entra en juego todas esas cosas entonces si usted valora un libro y usted lo ve que puede aplicarlo por ejemplo para por decirle algo siete o ocho años usted igual lo aplica o sea lo que interesa en esto es no tanto lo que recomienda el MEC sino las lecturas que usted pueda aplicar a su trabajo tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de presupuesto que estamos en Costa Rica y que cualquiera no por lo menos tenemos que pensar en eso hay muchos proyectos de animación que se pueden realizar y que no tienen alto costo o tal vez con lo que tenemos podemos lograrlo pero tenemos que pensar en que estamos en un ministerio de educación donde no tenemos dinero o estamos en un ministerio de cultura o en una municipalidad dependiendo de la biblioteca que esté o en universidades donde a veces para biblioteca hay poco presupuesto entonces siempre tenemos que pensar en esto sin embargo volvamos a la finalidad del proyecto estamos hablando desde el inicio que si trazamos un buen proyecto muy justificado entonces ese es un ese realmente es un recurso que podemos presentar entre muchas instancias entonces por ejemplo si voy a desarrollar un proyecto como este que la compañera habla en que voy a usar un libro los otros y tengo solo dos ejemplares ocupo más si mi proyecto está bien fundamentado y refleja una necesidad yo puedo tomar ese proyecto y presentar una solicitud por ejemplo ante la municipalidad de apoyo para la compra de más material o sea un proyecto bien fundamentado me va a permitir incluso crear solicitudes y crear alianzas estratégicas con otras con otras instancias eso es muy importante el proyecto que ustedes van a hacer ahora en papel es solo la propuesta no tienen que ejecutarlo para ejecutarlo ocuparíamos un curso de dos cuatrimestres ok entonces vamos a presentar vamos a hacer ese ejercicio lo que vamos a hacer si pudiéramos hacer eso puede soñar pues sí vamos a que sea realista sea realista sea realista porque si usted lo ha ejecutado usted digamos lo va a hacer en otra institución que sea realista es que no vamos a pensar bueno vamos a traer inflables vamos a traer esto o sea toda una fiesta como si fuera el día del niño entonces ese es el asunto luego otra cosa como dice ella también están las aliaciones si hay una biblioteca pública cerca también podemos revisar el material que ellos tienen y digamos igual solicitarles un préstamo por cierto tiempo digamos vamos a dejar las dudas para el final ok en el presupuesto es precisamente el supuesto de lo que ustedes van a trabajar en este proyecto entonces ustedes van a decir ok voy a hacer un proyecto de la hora del cuento en la institución donde yo trabajo digamos en Pavas el compañero Marvin voy a hacer una hora del cuento acá que ocupo ok ocupo el material literario veo que tengo verdad voy a elegir lo que tengo voy a hacer una actividad luego creativa entonces voy a ocupar hojas cayolas goma entonces voy a estableciendo costos supuestos de esa actividad que voy a realizar ok entonces son supuestos porque ahorita no lo vamos a ejecutar verdad pero si vamos a hacer un listado total de lo que necesitamos y lo vamos a reflejar ahí porque decimos que hagamos cosas aterrizadas y reales porque si hacemos un megaproyecto o algo muy muy bellísimo pero que realmente no es alcanzable y se nos va a disparar ese presupuesto pues quizás que no vamos a poder hacer nada y nos vamos a desmotivar y la gente a nuestro lado no va a ver productos y también se va a desmotivar y va a decir bueno esa biblioteca no hace nada ok es mejor empezar trabajando en cosas chiquitas que vayan a hacer pasos alcanzables y que demuestren productos ante la gente porque entre más productos demostramos más apoyo luego nos pueden brindar porque van a decir mire sí ahí sí trabajan ahí vale la pena vamos a ayudarles entonces vamos a ir dando pasos de las cosas que sí podemos alcanzar para ya luego poder dar saltos más altos verdad esa es la idea pero sí tenemos que al trazar una estrategia de trabajo visualizar qué va a demandar qué va a necesitar qué va a requerir verdad porque sí es importante registrarlo bueno y en esta parte ya vieron el ejemplo de presupuesto más o menos para que vean cómo se debe de ir estipulando el presupuesto otro de los puntos de las conclusiones y recomendaciones las conclusiones es un comentario una síntesis de los resultados más relevantes del proyecto eso se pone en conclusiones y las recomendaciones son sugerencias sobre algunos aspectos que no se solucionan en las estrategias de acción pero que ustedes recomiendan que se hagan en esa parte es donde lo van a ir poniendo vamos a tratar de dejar las preguntas para el final vayan anotándolas porque si no no nos va a dar tiempo de terminar esto otro de los puntos es la evaluación si bien no la tienen ahí porque ustedes no van a desarrollar el proyecto así rapidito el día que tengan que ser algunos sepan que todo proyecto lleva una evaluación que no digan es que no me dijeron que lleva una evaluación todo proyecto debe ser evaluado con el propósito de observar si se han cumplido los objetivos de otra manera no sabríamos si se cumplieron o no la evaluación es importante hacerla por periodos con el fin de aplicar las correcciones necesarias debe ser sencilla pero eficaz y que permita medir el desarrollo del proyecto que no vamos a seguir haciendo algo que no funciona y seguir perdiendo tiempo y dinero otro punto muy importante en todo proyecto usted ha consultado fuentes primarias secundarias y hasta ha hecho entrevistas todo eso tiene que ponerlo en referencias bibliográficas porque de otra manera sería plagio y eso está penado todo proyecto debe ser fundamentado en una base teórica por eso es importante la consulta de fuentes reconocidas se debe citar de acuerdo al formato APA formato APA ha ido cambiando es importante que la bajen es gratuita en internet sobre la quinta sí se va a evaluar sobre la quinta que es la que ustedes han venido manejando hasta ahorita tenemos que revisar las ex a ver qué cambios hay entre una y otra pero por ahora usen la quinta edición y es importante porque la bibliografía representa una base de datos con información para la construcción de otros proyectos relacionados con el tema que ustedes están haciendo porque esa es una referencia para los que quieran continuar lo que ustedes están haciendo o propusieron o si quieren ahondar más en los anexos que también se les piden a ustedes un anexo es todo dato documento información que es referida para complementar ampliar y fundamentar el trabajo pero que no forma parte del cuerpo del proyecto ponemos ahí ejemplos un catálogo ustedes lo consultaron para hacer una selección de libros pero no lo pueden poner pero como anexo pueden ponerlo un cuento que se refirieron al cuento para una estrategia de animación lo pueden poner como anexo ustedes mismos ya han usado el anexo en los trabajos que han hecho yo he recibido muchos anexos en los trabajos de ustedes ya saben más o menos cómo usar el anexo y qué es una encuesta que se hace para una entrevista para un diagnóstico eso es un anexo también y esto como parte final de esta presentación esta reflexión hacer proyectos institucionales de promoción de la lectura es una necesidad vincular a toda la comunidad es una prioridad y ejecutarlos es una urgencia los que ya estén trabajando en bibliotecas manos a la obra y los que no que los pongan los tengan en mente para cuando inicien en una biblioteca sea del tipo que sea muchas gracias ahora vamos a la parte de dudas que casi no va a quedar en mi si nos queda muy poquito tiempo pero si tienen alguna pregunta sobre el tema o sobre las indicaciones para realizar el proyecto yo no me acuerdo si fue este curso o en otro curso yo trabajo en una escuela que es muy pobre y hay mucho analfabetismo uno piensa que ya no existe pero si hay entonces las estrategias tienen que ir alrededor de un texto verdad o las de animación verdad tienen que ir alrededor de un libro un texto en realidad cuando usted va a realizar el proyecto la estrategia que usted va a realizar es con respecto a los objetivos del proyecto si usted va si usted digamos para las actividades de animación o promoción puede utilizar un texto pero el texto se puede leer de muchas formas puede ser tipo caricatura no yo le decía porque ahí nosotros habíamos utilizado una estrategia con los padres que eran analfabetos la biblioteca nosotros tiene cuatro o cinco años de estar en la institución entonces lo que nosotros habíamos utilizado era papás que no sabían leer ni escribir contaban la historia y otros la escribían eso también puede funcionar como una estrategia por supuesto y es interesante también también es interesante creo que la otra vez lo mencionábamos un poco sobre lo que es leer ¿verdad? leer o interpretar signos pueden ser signos de diferentes formas ¿verdad? la comunicación oral funciona por supuesto a través de dibujos y esto también también funciona si de hecho si pensamos en cómo los niños que no saben leer cómo los animamos a la literatura por ejemplo si no leen lo que entendí bueno tienen que tener claro de que una cosa es un proyecto de animación a la lectura y otra cosa es una actividad de animación a la lectura que es lo que ustedes han hecho entonces para una actividad de animación a la lectura usted puede usar un texto un cuento una poesía una obra de teatro siempre está sí exactamente sí pero no es que van a ser un proyecto basado exactamente no como ella les leyó ¿cuál es un proyecto grande? un ejemplo bueno yo tengo un proyecto en la biblioteca donde yo trabajo se llama leyendo desde la cuna es un proyecto que involucra muchas acciones dentro de ellas es incentivar a los niños y a los padres a la lectura porque la lectura estimula muchas áreas en un niño si usamos las manos todavía nos hacen falta dedos y no terminamos solo la lectura pero a la vez como complemento se les da estimulación en otras áreas que no estimula la lectura entonces un proyecto un solo proyecto que involucra diferentes actividades de animación y involucra otras actividades más entonces un solo proyecto puede tener hasta ¿qué? 20 actividades 20 acciones estratégicas que llamamos yo le voy a contar un ejemplo también de un proyecto que tenemos en la institución donde yo trabajo es un proyecto de biblioterapia tenemos una población estudiantil de estudiantes con discapacidades diferentes discapacidades entre ellas tenemos estudiantes que tienen cero en lectoescritura ¿verdad? no saben leer no saben escribir y tenemos otros estudiantes tenemos estudiantes por ejemplo con un nivel de edad maduracional de 4 años son niños que de edad cronológica bueno muchachos que de edad cronológica tienen 15 años pero que tienen un nivel maduracional de 4 años entonces con ellos estamos trabajando alrededor de la lectura de libros de primaria por ejemplo los que promueve Santillana que se yo el oso que no lo era o otro librito este bueno ahorita se me fue el título pero hemos trabajado con esos libros en que hacemos una actividad de animación a la lectura contándoles el cuento y los y usamos imágenes así por ejemplo estas son imágenes para gente que no lee verdad y podemos usar tenemos la relación del texto literario pero lo tenemos visualizado entonces estamos presentando el material de lectura siempre a ese usuario que no sabe leer que no sabe escribir y a través del cuento que desarrollamos empezamos a trabajar valores como la autoestima por ejemplo la autoestima es en las personas con discapacidad es algo que que hay que reforzar entonces trabajamos con ellos autoestima alrededor de un cuento y empezamos a hacer terapia con ellos entonces eso es un proyecto grande de biblioterapia para este mejorar valores y demás en los muchachos y vamos trabajando con diferentes actividades de acercamiento al libro ¿verdad? Es como si pudiera trabajar con el adulto mayor ¿cómo se podría trabajar con el adulto mayor? porque la mayoría de viejitos bueno de varios viejitos que no saben leer y escribir de hecho mi abuelito no sabe leer entonces a mí me interesa poderlo hacer con un centrudión pero muchos viejitos yo sé que no saben leer entonces es un proyecto de animación ¿qué sería más viable el proyecto de animación o de promoción? Ok recordemos que la promoción es la forma en que yo motivo para que se acerquen al libro entonces ocupamos ambas ocupamos hacer toda esa parte previa de promocionar para atraer a la gente y luego ya trabajar en la animación propia que ya es trabajar con el texto literario entonces ocupamos ambas cosas ¿verdad? con ellos ¿qué tal qué tal trabajar un proyecto de que sean ellos los que narran o sea no saben leer y escribir que fue lo que ella dijo pero ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros nos sentábamos en la sala o alrededor del fogón con nuestros abuelitos el montón de cosas que nos contaban ¿alguno vivió esas experiencias o todos son más jóvenes? porque yo sí me acuerdo sentada yo me acuerdo ok pero son leyendas ok entonces podemos hacer un proyecto de leyendas por ejemplo con el adulto mayor en que ellos mismos cuenten sus relatos de cuando el duende tal le salió por allá o cuando la llorona los asustó por el otro lado ¿verdad? que interesante y documentar todas esas eso es una parte muy importante documentar las actividades que se hagan eso es muy muy importante para ir recogiendo las experiencias yo quiero comentarles darles dos ideas importantes toda actividad que nosotros vayamos a hacer el punto importante no es darle o publicitar un libro me permite o publicitar este libro X esa no es la finalidad la finalidad es llegarle a un determinado sector de nuestra comunidad animarlo ilusionarlo despertarlo eso es la finalidad de este proyecto es la gente los seres humanos las personas de esa comunidad todo lo demás que ustedes vayan a hacer los recursos que ustedes vayan a utilizar los recursos que ustedes vayan a utilizar las estrategias de animación ya de divertir con el texto ¿verdad? y esas estrategias esa promoción que ustedes van a hacer para realizar la actividad eso es de lo que adentro se va a hablar de todos los pasos o las cosas que ustedes con lo que van a llenar el proyecto digámoslo así pero el fin último el fin último es llegarle a la persona al ser humano al lector llegarles a ellos ¿a quiénes? al adulto mayor al niño al adolescente a las mujeres que trabajan son jefas de familia las personas que no pueden ver ahorita existen los audiolibros que están entrando también con mucha fuerza la universidad cuenta ahora con un sistema que traduce textos a audio ¿verdad? espero que esa temática también se las dejo ahí de una semillita de ir viendo de que nuestras bibliotecas cualquier unidad de información tenga los recursos de acceso para personas con discapacidad eso está contemplado dentro de las normativas de la UNESCO que todas estas instituciones tienen que tener recursos y condiciones para que las personas con diferentes discapacidades puedan también hacer uso de la información ¿verdad? aquí la compañera tenía una preguntita a la estudiante más que nada no es pregunta sino tal vez como una experiencia bueno en mi caso yo no asistía a eso pero tengo varias compañeras que ahora que hablaban de adulto mayor ellas hicieron una visita al hogar de ancianos en San Ramón un grupo etcétera en lo que el desarrollo de la actividad era justamente que los señores del hogar de ancianos estaban contando cuentos al grupo que asistió con ellos sin que después no podían salir de los hilos porque los señores no paraban de contar cuentos ellos no fueron en el grupo completo ellos iban como justamente era una actividad de animación a la lectura y la escritura entonces ellos hicieron el grupo y visitaron a los señores pero después casi no salimos porque nos jalaban del brazo venga venga me falta un cuentico para contar eso es una forma de ellos ellos mismos se hicieron ellos mismos se encargaron de manejar la actividad no ocuparon libros no ocuparon nada si saben que es interesante el otro punto también que les quería recordarles lo de documentar todas las experiencias y algo también importante que complementa con otros cursos que estamos ofreciendo que es el de el usuario y sus necesidades de información les recomiendo esto cuando ustedes vayan a hacer la actividad la van a dirigir a un público específico primero conozcan a ese público escúchelo comparta con ellos hágales un cuestionario preguntas o converses simplemente conózcalos un poquito más a ver ese perfil no sólo de la institución sino de las personas porque sabiendo comunicándose con las personas conociéndolas ustedes verán qué les gusta qué no les gusta tal vez qué conocen qué no conocen qué necesidades tienen sobre todo entonces no inventen verdad no inventen no asuman que a esta persona le tiene que gustar esto les recomiendo conozcan primero a las personas para así poder encontrar mejor la forma de decepcionarlos perder todos el tiempo perder todos el tiempo y los recursos es muy importante primero conocer a nuestros usuarios eso se ve mucho en estos otros cursos y en este proyecto también es fundamental conocer a nuestros usuarios también verdad y recordar nuestro objetivo al fin y al cabo la información es muy importante es nuestra herramienta de trabajo pero finalmente les insisto nuestro objetivo son las personas son los seres humanos es también construir aportar algo para la educación la cultura el desarrollo y me encanta decirlo el bien común si no hay más preguntas muchísimas gracias y nos seguimos viendo en la plataforma ok disculpen nosotros le queríamos preguntar que es que que dice traiga el 7 en el 7 ay de